Hugo Agilar. El ex coronel Hugo Agilar reveló la recompensa que cobró por matar a Pablo Escobar. En el marco de la investigación en su contra por enriquecimiento ilícito, Agilar aseguró que ese pago fue el origen de su actual patrimonio. Entre los 80 y 90, Pablo Escobar fue el enemigo público de Colombia y Estados Unidos, por lo que la caída del líder del cartel de Medellín es uno de los hechos más resonados en la historia del país. Siendo el coronel R. Hugo Agilar que en la versión oficial terminó con la vida del capo en un tejado del barrio Los Olivos en Medellín el 2 de diciembre de 1993, Agilar se convirtió en un héroe de la patria, pero esto cambió luego de que el 21 de febrero de 2018 fuera capturado por las autoridades y acusado de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y colaboración con paramilitares. Estos nexos fueron comprobados, pero no fue sino hasta el 23 de enero de 2024 que Hugo Agilar reveló ante la JEP, en audiencia única de aporte a la verdad, detalles de sus delitos. El coronel retirado afirmó que las autoridades trabajaron en conjunto con los pepes persegidos por Pablo Escobar para dar con el paradero del líder del cartel de Medellín. Para esa fecha, el señor general Maza le informó al coronel Hugo Martínez Poveda que debíamos recibir a Carlos Castaño y a alias don Berna, que ellos querían aportar ciertas informaciones y la ubicación exacta para la captura de Pablo Escobar. Efectivamente, nosotros recibimos con el mayor Danilo González a alias don Berna y Carlos Castaño en la escuela Carlos Soljín. El comandante coronel Martínez Poveda dijo que no hablaba con esos criminales. La muerte de Pablo Escobar y la persecución a los miembros del cartel de Medellín es algo público, sin embargo, hasta la actualidad era un misterio el destino que tuvieron las recompensas que ofrecía el Estado por los cabecillas de esta estructura criminal, pero ante la JEP Agilar reveló cuánto de ese dinero recibió. En primer lugar, Agilar afirmó que no recibió dinero por parte de los paramilitares, resaltando que, durante su paso por el bloque de búsqueda, recibía salarios en Colombia y Estados Unidos, pero que las sumas más altas las recibió producto de los operativos exitosos en contra del cartel de Medellín. El operativo contra Penina, la recompensa que estableció el Gobierno Nacional, nos la distribuyeron a los hombres que hicimos el operativo. Lo mismo sucedió la recompensa con el operativo de Gustavo Gaviria, afirmó Hugo Agilar ante la JEP. Recompensa por el patrón. Respecto a la muerte de Pablo Escobar, Agilar aseguró que, los uniformados que hicieron parte del operativo en el que fue abatido el capo, recibieron a cambio los 5.000 millones que ofrecía el Estado como recompensa, por lo que les pidieron no presumir este dinero públicamente. Lo mismo los 5.000 millones que ofrecía el Gobierno Nacional por la captura o muerte de Pablo Escobar. Como fue una inteligencia electrónica, a través del radio Thompson que yo manejé con 23 hombres, a nosotros los 23 hombres nos distribuyeron los 5.000 millones de pesos. Recomendaciones eran no hacer alarde de este dinero, pero de allí salieron los recursos de mi patrimonio, argumentó Agilar. Respecto a su relación con Carlos Castaño y los integrantes de los Pepes, Agilar recordó que comenzó luego de que estos entregaran la ubicación de Escobar en un operativo en el que el capo escapó. Pero esto dio inició a un trabajo mancomunado que tenía como objetivo dar de baja al líder del cartel de Medellín. Nos dieron las coordenadas para la ubicación de Pablo Escobar. Yo organicé el operativo, pero cuando llegamos al sitio ya había huido. Ahí entró una relación con los paramilitares que eran Don Berna y Carlos Castaño que tenían el dominio de la SAUSE en el Magdalena Hermedio. De esto tenía conocimiento el comandante del bloque de búsqueda en Bogotá. Fueron las palabras de Hugo Agilar. Si te gustó el vídeo suscríbete y deja tu me gusta para más contenidos.